Bueno, soy Lilian Ghego y les doy la bienvenida a todos los amigos en esta sala de Zoom. Damos muchas, muchas gracias a más de 500 personas que se registraron. Eso habla de nuestro profundo interés genuino por mejorar nuestra salud, vivir en armonía y ser felices. Pensaba hoy que todos buscamos la felicidad, solo que en general buscamos afuera de nosotros. Y con el paso del tiempo vamos descubriendo por múltiples caminos que la felicidad verdadera está dentro nuestro. En nuestra paz, en nuestra salud, en nuestra respiración, en nuestro cuerpo que es nuestro templo, en nuestra disciplina, en nuestros hábitos físicos, mentales, espirituales. Muchas gracias a nuestra comunidad de mensajeros aromáticos por acompañarnos en este proyecto. Muchas gracias a Gemma Perales y Happy Oils por apoyarme en esta aventura del simposio de salud vibrante. Y estoy segura que la mayoría estarán de acuerdo conmigo que vivimos en una época privilegiada de la humanidad. Y quien esté de acuerdo con lo que digo, por favor ponga un corazoncito, deditos, manitos en su perfil. Una época donde los que tenemos más de 40 hemos jugado en la calle con trompos, latitas, barritos, comiditas, y algunos como yo no conocimos la televisión como hasta los 5 años o tal vez más. Vimos nacer el internet, vimos nacer la informática, vimos los celulares móviles, toda la alta tecnología que hoy se despliega frente a nosotros y nos pone en la mano toda la información que querramos, todas las enseñanzas. Y hoy, desde hace unos meses, la inteligencia artificial desde nuestros teléfonos, o sea, ya es, pero seguimos comiendo mal y seguimos durmiendo mal y seguimos sin aprender a amarnos a nosotros mismos. Pues bueno, de muchas de esas cosas se trata este simposio de todas las mentiras y falsedades con respecto a la nutrición, a la salud y al bienestar que hemos venido escuchando en el último siglo, con alimentos, con medicamentos llenos de tóxicos, sin nutrientes, sin energía, sin vida, y nos quieren convencer que eso es lo que tenemos que comer. Nos hemos criado muchas de nosotras con toda esa cantidad enorme de mentiras con respecto a la alimentación, a la energía de nuestro cuerpo y hemos ido descubriendo las verdades, verdades de conocimientos ancestrales. Y ahora todo está comprobado científicamente a través de la física cuántica, de la neurociencia, de la epigenética y de otras disciplinas que nos han facilitado validar que somos capaces de moldear nuestro cerebro, de sanar nuestro cuerpo, casi de cualquier condición, si somos capaces de cambiar hábitos, de modificar nuestra mente y nuestras emociones. Y este simposio se trata de cambios y les vamos a dar muchas ideas acerca de cosas maravillosas que podemos hacer con los productos de Young Living. Algunos detallitos. Uno, mantengan su micrófono apagado todo el tiempo, por favor, para que podamos tener una buena calidad en la grabación y no aparezcan gritos, sonidos, ruidos de la casa, los niños, los perritos, los gatitos. Dos, el tiempo de 20 minutos no da para preguntas y respuestas, así que cuando empiecen ahora, Sandra y Gema, yo voy a cancelar el chat, ¿sí? Para poder concentrarnos y ustedes pueden dejar sus preguntas. El máximo de la sala es 500 personas, quiere decir que si llegan a entrar 500, aunque tú te hayas registrado el día 1, no vas a poder entrar. Haremos nuestro máximo esfuerzo todas para ser súper puntuales con los 20 minutos y cuando llegue el momento de los talleres simultáneos, les vamos a explicar cómo funciona. Así que ahora le damos gracias de nuevo y le damos paso a Gema Perales y Sandra Conde. Bienvenidas. Sandra. Hola, Sandra. Hola, Gema. Hola a todos. Me presento yo, Sandra y yo vamos a hacer la introducción a los, la importancia de, o la no importancia de introducir suplementación en nuestra vida. Yo soy Gema Perales, vivo en España, cerca de Barcelona, soy el rango diamante y hace 7 años que estoy en Young Living. Conozco todos los productos, los he experimentado todos y conozco a Sandra desde que me inicié. Ella fue mi inspiración y ella es una sabia de las plantas desde hace mucho más que yo. Adelante tú, Sandra. Bueno, muchas gracias, Gema. Pues yo soy Sandra, llevo ya como unos 10 años aquí en Young Living. Vivía en Barcelona y bueno, hice un cambio de vida. Ahora vivo en el puerto de Santa María, en Cávit. Y bueno, pues como compartimos un estilo de vida, al final vamos cambiando de ciudades más grandes a naturaleza. Escucho, ahora mismo estoy escuchando los pajaritos por aquí. Y bueno, pues vamos a compartir un poquito la importancia, ¿no? De suplementarnos y de nutrirnos a diario. Vale. Compartir pantalla, ¿no? Sí, lo veis, ¿verdad? Venga, ¿quieres empezar tú, Sandra? Sí, creo que había una parte antes, ¿no, Gema? Lo del tema del... Ah, bueno, lo voy a leer, ¿vale? Lo voy a leer porque no está, ¿no? No está introducido, ¿verdad? No está en la diapositiva. Adelante, chicas. Sí, adelante. Esta es la primera diapositiva que ustedes hicieron. Sí, adelante. Ah, bueno. Si te refieres al descargo de responsabilidad, lo puedo poner. Exacto, el descargo de responsabilidad. Bueno, lo puedo leer, que es lo mismo. La información en este Zoom es el resultado de la opinión personal de los ponentes y que tiene sentido para nosotros. Las declaraciones en esta clase no han sido evaluadas por ningún organismo legal ni estatal. Los aceites u otros productos mencionados en esta clase no están destinados a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Si estás embarazada, amamantando, tomando medicamentos o tienes alguna condición médica, consulta a tu profesional de la salud antes de usar estos productos. La información que se encuentra en este Zoom solo tiene fines educativos e informativos y debes tomar tus propias decisiones sobre tu salud y dieta según tu propia investigación. Bueno, ahora sí que sí. Súper, súper. Vale, pues vamos a empezar por los factores determinantes. El 84% de los factores determinantes de la salud depende de usted, depende de nosotros. Eso es una barbaridad, como podéis ver. El 16%, o sea que es tiempo de tomar nuestra responsabilidad. El 16% es la herencia biológica si no hacemos corrección de hábitos. Bueno, porque según la epigenética ahora se sabe que no son nuestros genes, sino que podemos cambiar con nuestros hábitos diarios aquello que heredamos de nuestros antepasados. El 10% solamente de la forma de medicina, servicios médicos que cada una escoge. El 21% es del ambiente, por eso muchas veces cuando nos enfermamos o estamos desequilibrados solemos movernos, viajar, cambiar de residencia. Y el 53%, o sea más de la mitad, es nuestro estilo de vida. Estilo de vida pues sería nutrición, el ejercicio que practiquemos, el descanso, vale, un poco eso. Entonces, bueno, el Nazaret Castellanos, que es licenciada en física, doctora en medicina y máster aplicado a la biología en neurociencias, casi nada, dice en su libro de, justo lo editó el año pasado, Neurociencia del cuerpo, que el cuerpo percibe mucho antes lo que la mente aún no sabe. Es cierto que todas, muchas veces tenemos señales que nos avisa, pues hinchazón en el estómago o cierto embotamiento, sino dolores de cabeza. Y bueno, pues hasta que decidimos a veces tomar una decisión, el cuerpo ya nos va hablando como sutilmente. Llega un momento que ya directamente nos chilla, pero empieza como muy silencioso. Y bueno, es el momento ahora que la ciencia comienza a ocuparse, no solamente de tratar los síntomas, sino también de cómo generar bienestar. Y esto es un salto realmente importante, que es lo que a nosotras nos mueve, el cómo generar bienestar. Sabemos perfectamente que no es lo mismo usar los productos de Young Living en un estado físico que en otro estado. Para dos personas puede que un producto no haga los mismos efectos en el mismo periodo de tiempo. ¿Esto a qué se debe? Básicamente, esto es la calidad del terreno, el terreno celular de la persona que está ingiriendo esos aceites o que está utilizando esos productos. Sabemos que Young Living utiliza, si alguien no conoce el C2C, la garantía de la semilla al sello. Una de las bases de todos los ingredientes de esta empresa es que se basan en esta garantía, es decir, la extremísima calidad, pero justamente sabemos que los suplementos de Young Living utilizan aceites esenciales y dónde se cultivan los aceites esenciales, en la tierra, en esa tierra que controla Young Living, porque es la que controla el C2C. La importancia de nuestro terreno la podemos comparar al terreno de la tierra, la tierra donde se cultivan los aceites esenciales o los otros ingredientes de los suplementos. ¿Qué significa esto? Significa que si tienes un terreno óptimo, los suplementos o cualquier producto natural va a ser más efectivo, va a absorberse más rápido y va a tener un efecto más potente cuanto más limpio tengas tu terreno. Y por eso tenemos los mejores aceites y productos del mercado, porque están cultivados en un terreno extremadamente puro. Sabéis que Young Living se comía la tierra para saber si era de buena calidad o no. El terreno que no haya estado en contacto con agroquímicos tóxicos en 50 años, etc., esto está muy cuidado. ¿Qué deberíamos considerar para mí, no solo antes de introducir suplementos o aceites esenciales, sino considerar en tener un buen terreno, tener un terreno limpio? Esto es como se hace. Se hace con la respiración, sobre todo, con la hidratación también, a través de agua, que sea agua pura. Se puede solarizar el agua poniéndola al sol unos 15-20 minutos en una botella azul. Se puede poner intenciones del agua, la alimentación, sobre todo comer alimentación viva, muchas frutas, muchas verduras. Al igual que no estamos ensuciando el terreno de la tierra de los que cultivamos en Young Living, tampoco deberíamos hacer esto, ¿no? Es como algo que siempre estamos limpiando lo de fuera, pero nos olvidamos de algo que no se ve y es estar constantemente limpiando lo de dentro. Sandra y yo hablábamos que no puedes entrar en un bosque, ensuciar un bosque, estar 10 años ensuciando un bosque e intentar limpiarlo en medio minuto, ¿no? Es un proceso. El proceso de notar los efectos de los suplementos es un tiempo, no es algo instantáneo, pero limpiar también. ¿Qué hacen los suplementos de Young Living? Ayudan, todos los productos de Young Living ayudan a mantenernos por encima de la línea del bienestar. Esto es algo que me gusta mucho explicar e imaginaros una línea, ¿vale? Young Living no trata, ni diagnostica, ni cura, ni nada de esto. Lo que hace es mantenernos por encima de la línea del bienestar, es decir, que podamos caminar por aquí arriba. Esto es algo a tener en cuenta porque es una empresa que nos ofrece la posibilidad de mantenernos día a día, mes a mes, año tras año, en mantener no solo nuestras emociones o nuestro terreno, todo un conjunto holístico en todo nuestro ser, ¿vale? Para que estemos por encima de esa línea, a todos los niveles. Entonces, esto es algo que se mantiene, es un mantenimiento, como quien mantiene un coche o quien mantiene. Yo creo que esta es la definición básica de la suplementación de Young Living, es un mantenimiento de nuestro bienestar. Tal cual, Gemma. O sea, además Young Living, ¿no? Viviendo joven, o sea, mantenernos por encima de la línea del bienestar. Bueno, mira, hay nueve cambios para la sanación o para un bienestar óptimo. Kelly Turner de la Universidad de Harvard, investigadora de la Universidad de California, después de investigar durante diez años sobrevivientes de enfermedades muy graves y de analizar 1.500 casos y 250 entrevistas en profundidad, destacó nueve puntos, los más importantes, a tener en cuenta de la gente que, las personas que se sanaron, ¿no? Y lograron revertir esas enfermedades graves. En primer lugar, el cambio radical en la dieta, ¿vale? Una buena nutrición, productos que sean de la mejor calidad posible. En segundo lugar, que ya lo hemos dicho al principio, tomar el control de tu salud, de nuestra salud, ¿vale? O sea, tomar nuestras riendas, hacernos responsables. En tercer lugar, seguir la intuición, que esto pertenece a la esfera de la mente superior. El instinto sería cerebro límbico, pero la intuición son capacidades de la mente superior, que todas las tenemos, ¿vale? La cuarta sería liberar y curar emociones reprimidas, en esto nos ayudan muchísimo, los aceites esenciales, pero bueno, también se puede acompañar con un acompañamiento en terapia. En quinto lugar, aumentar emociones positivas, subir nuestra vibración. En sexto lugar, aceptar el apoyo de otros, por algo se dice, ¿no? Que ven más seis ojos que dos. Séptimo, profundizar en tu conexión espiritual, ¿vale? Muchas veces la psicología o la ciencia no llega donde llega el espíritu, ¿no? En octavo lugar, cada uno lo que crea, universo, maestro interior. En octavo lugar, tener una razón fuerte para vivir, o sea, algo que nos mueva, nuestro motor. Y en noveno lugar, y no menos importante, usar hierbas y suplementos. Esto es muy Young Living, yo creo que los nueve puntos, ¿no? Sí. De los nueve puntos, porque tomas el control, te activa la intuición, ¿no? Las emociones, bueno, lo veo súper Young Living, parece quizá Kelly Turner. No nos falta nada, ¿no? No nos falta nada, ¿no? Porque cubrimos muchas cosas. Es súper importante yo, bueno, esto de integrar los suplementos, un momento que no puedo pasar. Vale, la calidad y la biodisponibilidad de los suplementos es básico. O sea, todo aquello que sea fitoquímico, que esté basado en plantas, va a ser más, se va a absorber mejor que si fuese sintético, ¿vale? Porque nuestro organismo no es sintético, entonces nuestro cuerpo no tiene que ser sintético. Siempre que podamos vamos a introducir todas las plantas que podamos y más, porque están aquí y las plantas están en este planeta para ayudarnos. ¿Cuál es la función de los suplementos? Nutren deficiencias nutricionales de manera natural y nada invasiva, es decir, no hacen daño. Hay ciertos suplementos que quizá quieras consultar con tu profesional de la salud antes de introducirlos, pero las dosis que recomienda Young Living dentro de sus botes son las dosis de mantenimiento. No son para, la dosis recomendada no es para cubrir deficiencias, ¿vale? ¿Qué hacen? ¿Facilitan la vida y mejoran el bienestar? Yo personalmente, no sé Sandra, pero mi vida ha sido un antes y un después a nivel de energía, de conciencia, de superpoderes. Yo lo llamo superpoderes porque notas que tienes más poderes que tenías antes de introducir este boom, este supra, este extra de energía a todos los niveles. Aseguran el buen funcionamiento del organismo gracias a su calidad, tener en cuenta que la calidad de Young Living es difícilmente superable. Hay millones de test, estudios, están entre 18 meses y 3 años antes de lanzar un producto al mercado nuevo, un suplemento, y hacen millones de pruebas. Están formulados con sinergias de plantas, nutrientes y aceites esenciales. Esto es superimportante, sabéis que los aceites esenciales del grado de Young Living hace que se potencia hasta un 60% la biodisponibilidad en nuestro organismo, es decir, lo hacen muchísimo más potentes. ¿Y qué son los aceites esenciales? Todos los aceites esenciales tienen cualidades holísticas, es decir, no solo cubren una función física, sino también emocional, también espiritual. Es decir, al mismo momento que estamos tomando un suplemento, estamos cubriendo, hay una vibración dentro del suplemento, es decir, hay una cobertura holística, no solo una cobertura física. La Asociación Médica Americana recomienda a los adultos al menos tomar un suplemento vitamínico diario, es decir, para mantener, porque la deficiencia de vitaminas en el terreno del planeta hoy en día y la adulteración y los agroquímicos que se usan, toda la mala calidad del aire, del agua, hace que no tengamos los nutrientes suficientes y nuestra mala alimentación hace que no absorbamos todos los nutrientes que deberíamos. Así que, esta frase es lo más. Sí, esta frase me lleva hace unos días y la verdad que me toca muy, muy directo. Tengo además una persona cercana ahora pasando por un momento bajo y, bueno, lo que dice es, tendríamos que dejar de echarle la culpa a la gota que rebasó el vaso y hacernos cargo de la comodidad con la que nos sentamos a esperar que se llene. Pues eso, que nos acordamos de Santa Bárbara cuando llueve, ¿no? Y que yo hace muchos años ya que utilizo aceites esenciales, la verdad que ahora no sabría vivir, hay aceites esenciales y suplementos, no sabría vivir sin ellos, ¿no? Pero sí que tuve como una experiencia así más chocante, ¿no? De decir, hostia, esto realmente funciona, o sea, esto realmente es... Hice el camino de Santiago y, bueno, lo normal son 10, 15 kilómetros diarios y me dio en una de las etapas, me lo tomé con muchas ganas, y me dio por hacer 36. Y entonces, claro, ya sabéis, ¿no? La mente va más rápida y tiene más fuerza que nuestro propio cuerpo de hijo, hasta aquí. Se me hinchó la rodilla y, bueno, yo no quería tomar químicos ni nada, y entonces empecé a tomar, pues, todo lo que son nutrientes para el hueso, condritina, glucosamina, y, bueno, lo que era una hinchazón que casi no me permitía caminar y que te puedes quedar en una contusión así, te puedes quedar meses o incluso los cambios de tiempo, ¿no? Pueden pasar años y te sigues resintiendo de eso, pues volvió a nutrir y nunca más he vuelto a padecer de la rodilla. Y, bueno, a partir de ahí ya es como, bueno, pues, por temporadas, va por temporadas, ¿no? Que si necesito para el digestiones, que si llega el invierno, sistema inmunológico, en fin, cada una según las necesidades, pero forman parte de mi día a día. Así que... Yo introduje los suplementos tarde, creo que tarde, los empecé a probar tarde, no sé si algún otro usuario de Young Living empieza con los aceites y deja ahí apartados los suplementos. En mi caso, tuve que estudiar para conocer cuál era el poder de cada uno para, antes de adentrarme, luego descubrí que es bastante sencillo, bueno, es completamente sencillo utilizarlos y a mí cuando alguien me pregunta cuáles son los suplementos que realmente puede tomar todo el mundo así de forma diaria, básica, con mantenimiento, siempre recomiendo los mismos. Ahora no tenéis que hacerme casos, tenéis que investigar por vuestra propia cuenta, pero a mí personalmente algo que me ha cambiado la vida y la energía ha sido Ninja Red, sobre todo, Multigreens, vitamina C, vitamina B ahora que la tenemos también en Europa y Sulfursain, son cinco suplementos que puede usar, todo el mundo debería, yo creo que todo el mundo debería usar para rendir de forma óptima en la vida. Bueno, os recomiendo, yo recomiendo hasta el universo y más allá, que seáis testigos vosotros mismos de los poderes que podéis tener escondidos antes y después de usar suplementos de Young Living. Bueno, hasta aquí nuestra ponencia. Sí. Gracias.